Hola, siguiendo con el vídeo anterior, estamos ya incorporando por fin las colisiones con el escenario hemos definido donde hay colisiones en el escenario y lo que vamos a hacer ahora, ya vemos que el mapa1 TMX lo está leyendo bien ya están aquí las coordenadas y ahora lo que tenemos que hacer es leerlo y agregarlo a la pantalla yo todo esto va a ser igual, object group, object group, va a haber un array, o sea un for pero tenemos que crear un componente, en este caso no es un componente, es una body y para ello voy a crear una carpeta, donde voy a llamar bodies, donde voy a poner todos los bodies y más adelante voy a sacar el ember body aquí, pero bueno, vamos a poner para empezar, un cuerpo, un, digamos, llamámosle suelo body, ¿vale? que es el que va a tener los suelos, precisamente son todas las plataformas estas, todos los suelos, ¿de acuerdo? siguiendo la misma estructura que el del ember body, vamos a llamarle suelo body lo voy a copiar y pegar esto, y le voy a cambiar el nombre, o sea, sería suelo body a ver si lo puedo cambiar, suelo body lo vamos a importar esto, importar esto vale, muy bien, voy a importar create missing y porque no me deja, ahora sí se le fue un poco la pinza, vale y ahora lo que tendríamos que hacer son dos cosas uno, un constructor que reciba la forma porque por parámetros tenemos que pasarle esas coordenadas, que lo va a leer del fichero desde aquí, ¿vale? al crear, igual que aquí, el constructor de star element pues le pasamos la posición uno, tenemos que pasarle el shape de eso, entonces vamos a tener que ver de qué tipo es dos, aquí vamos a tener que definir el cuerpo que quiere el resultante ¿sabes? estamos traduciéndolo de lo que nos, de el tile de cómo está puesto aquí a un cuerpo físico, ¿de acuerdo? entonces vamos a hacerlo por vamos a parar, esto lo paro ahora estoy explicando cómo lo haría yo y ahora me voy aquí y agrego pues el de suelos ¿vale? y sería suelos y suelos ¿ok? ya tengo objeto group suelos, tendría que poner un for, igual que aquí, otro for aquí en realidad bueno, en realidad da igual el orden puede ir al final, puede ir al principio lo digo porque porque al ser objetos bueno, no se van a ver si lo pongo al final se van a sobreponer, ¿vale? entonces si queréis podemos ponerlo al principio porque que la agregación sea al inicio no al final así si se pinta algo encima el orden de agregación de los componentes en un escenario lo único que afecta es si se va a pintar por encima o por debajo luego podéis cambiarle el orden si se llama la prioridad o el z que nosotros digamos pero al principio para hacerlo un poco más para no tener que romper una cabeza con eso podemos poner el for al principio lo voy a copiar y pegar también lo voy a cambiar el nombre ahora y lo voy a llamar suelo ¿vale? entonces por cada de los suelos hay muchos ¿vale? y cada uno lo voy a llamar suelo y ahora suelo punto hay que mirar unas cuantas elementos primero si os dais cuenta tiene una función isRectangle isPolygon ¿vale? que me dice si es elipse si es point si es polyline ¿vale? y me dice de qué tipo es dependiendo de lo que he puesto yo aquí ¿vale? si queréis podemos hacer lo siguiente un print va a ver exactamente qué me está dando ¿vale? para empezar vamos a ver es poligón dos puntos esto y vamos a ser suelo punto isPolygon ¿vale? para ver si es poligón es true si no es false ¿vale? debería darme bueno vamos a ponerlo toString ¿de acuerdo? debería darme tres de estos ¿no? hay que ver cuántos hay hay este no dos de estos y luego de rectángulos me debería dar uno, dos, tres, cuatro ¿de acuerdo? vamos a ver si funciona porque yo creo no sé si es poligón o polyline ¿sí? y ojo no es cien por hay que tener un poco rectangle hay que tener un poquito de cuidado con esto porque no siempre funciona al cien por cien no siempre hay una traducción directa del del elemento ¿vale? entonces hay que ver que cuántos me salen de de esto y cuántos me salen de esto ¿vale? bueno si queréis mejor lo que sería en vez de hacer esto sería hacer esto if is poligon porque entonces poner directamente es poligon y y si es is if rectangle entonces rectángulo es rectangle ¿vale? muy bien entonces igual lo fue voy a tener que cambiar esto puede ser ahora lo vamos a ver porque igual lo que voy a tener que hacer es no un suelo body va a ser un rectangle body polygon body ahora lo vemos para ver el esto lo que vamos a hacer es poner una otra vez mostrar la consola y vamos a darle a play claramente hay algún error está fallando un montón de cosas está diciendo que hay un null y no sé puede ser que sea donde estoy ahora mismo puede ser que tenga que recargar el juego entero vamos a darle parar claro porque como el fichero este es nuevo recordad que cuando cambian un fichero de assets en varias ocasiones muchas veces hay que venir y recargar la aplicación entera no basta con el hot el hot run este el que se ejecuta en tiempo real que se actualiza no siempre funciona a la perfección ¿vale? entonces hay que tener eso en consideración ahora sí que va bueno se está cayendo y vamos a ver esto ¿ok? tenemos dos es poligón cuatro es rectángulo o sea que funciona entonces voy a estar mandando un mensajito vale entonces ya me funciona me está detectando poligón y rectángulo es decir que no es un poliline es un poligón bueno igual me sirve aquí ya también ¿vale? en el run también me sale bien no es que no se empezale entonces ahora lo que tendría yo creo que hacer en vez de llamar un solo body yo creo que lo mejor va a ser crear un ¿ves? estas son cosas que uno uno lo hace es rectangle rectangle body y un poligón body un poligón body porque porque igual más adelante quiero utilizarlo en otros elementos en otros sitios también no quiero limitarlo a suelo igual quiero que hay un personaje que también tenga rectangle body un cuerpo body ahora por otro lado estoy dándole tantas vueltas a esto y yo creo que no es que yo que no porque es que lo que va lo que va a cambiar es el es el el comportamiento del si es dinámico estático kinemático entonces aquí lo dejemos en suelo body lo que sí lo que sí vamos a tener que hacer es hacer una decisión de si queremos pasarle el objeto un tile object que luego aquí en el constructor lo gestione yo creo que es lo mejor vale o sea de tal manera que tiene un tile aquí vamos a ver tipo tile body tile body vale hay que ponerle con el require que pasa que no no lo reconoce tile body este pero si es un tile body aquí no tile object perdonen perdonen no tile object tile object tile object y ahora me dice bueno importalo y ahora me va a decir ponlo aquí forzosamente si pónmelo ah que no me dejas ok require tile body o sea require tile body será es que no va a color así ¿no? que me dice este que pesado eh que me dices vale te gusta no te gusta no 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 initialize no te jodas eh gradis estas cosas que no hay memoria vale entonces esto se asignará directamente a este y ya está entonces ya me llegará por aquí esta variable tile body ahora teniendo esto aquí me tocaría hacer un el if else if tile body es rectángulo pues hazme un tipo de cuerpo else if tile body es polígono hazlo de otra manera si nos comparamos esto con el hay que hacer el return al final no te preocupes lo vamos a hacer si nos comparamos con el ember player este de aquí lo que va a cambiar es el shape ¿vale? luego en el fixture este va a ser todo igual es decir yo voy a copiar entero esto para que tengamos prácticamente lo mismo algunas cosas van a cambiar pero lo importante de aquí es que por ejemplo hay que importar el body ref no importar ¿vale? posición esto nos lo va a dar el mismo objeto tiene la x y de posición eso no me preocupa pero por ejemplo el body type cambia a static los suelos son estáticos no se mueven o sea que no les va a afectar la gravedad eso es importante ¿vale? siguiente lo que el if else va a incidir aquí en esta parte en el shape porque luego el shape lo vamos a meter aquí shape puede ser en este caso es un polygon shape pero podría ser también un rectangle shape ¿vale? entonces lo que tendríamos que hacer es poner este shape dinámico o o de tipo shape puro si es que me permite ¿vale? mejor dicho sería shape esto sería no final shape shape que es una variable ¿ok? o mejor bueno es que esto estoy utilizando una mezcla entre Kotlin Swift que locura vale shape shape perdonen esto está sin definir y ahora lo que hay que hacer es que si es un if else esto si queréis podemos mover hacia el principio me da igual porque al final esto se puede poner acá arriba aquí entonces esto en caso de que sea un polígono hacemos de tipo polígono que sería este que sería algo como aquí esto sería aquí caso de que sea un rectangle sería rectangle si es verdad que hay que definirlo entonces esto va a ser shape igual a polígono shape y el de arriba va a ser shape igual a rectangle shape si es que me permite rectangle como podéis ver no hay rectangle shape para empezar o sea esto ya no estamos dando cuenta que hay alguna pequeña dificultad a nivel de shapes shape desconecto shape border shape 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 polygon shape circle shape chain shape edge shape circle shape edge shape no hay rectangle physical shape rectangle agandula extract shape para que veáis que no hay rectangle shape entonces estamos sufriendo aquí a ver que podemos realmente hacer podemos los dos ponerlos como polígono shape y decir que bueno uno va a ser cuadrado o sea este de aquí que son cuatro vértices lo metemos en el de arriba mejor aquí y el de abajo vamos a ser un for vale ahora voy a explicar un poco como lo hacemos en realidad los dos podrían ser el for pero bueno es que lo que pasa es que cuando es un rectangle el acceso a las variables de rectangle vais a ver tilebody si es un rectangle hay que acceder a xe width y height mientras que si es un polígono hay que acceder a los puntos tiene una opción aquí de una lista de todos los puntos las coordenadas este points me vuelve el polígono entonces hay una pequeña diferencia rectangle no me va a devolver el polígono hay que tener cuidado con eso ok en el siguiente vídeo ya vamos a completar esta parte lo que vamos a tener que hacer es incorporar ya sabiendo que todos van a ser de tipo polígono pues engañarle y decir bueno que había algún tipo de polígono rectangle y otro tipo de polígono polígono con un for vale eso lo vamos a hacer ahora y la posición vamos a tener que hacer un vector con la xy original inicial del objeto 20 y y Gracias.